La sonda que se acercará al Sol, el cambio de hora de esta semana y la nueva versión de Android. Todo esto lo podrás ver aquí en este nuevo capítulo de Más Tecnónomo T. Bienvenidos. La sonda de la NASA que estudiará el viento solar y sus características finalmente despegará este sábado. Según la planificación actual de la agencia, la nave del tamaño de un auto será el objeto terrestre que más cerca ha estado del Sol. La Parker Solar Probe es la primera sonda bautizada en honor a un científico. En este caso, Eugene Parker, quien en 1958 publicó un histórico trabajo presentando el concepto del viento solar. Precisamente, la liberación de radiación desde el astro del sistema solar es el objeto de estudio de esta nave, que finalmente despegaría esta semana tras tres años de demoras. Planteada inicialmente en 2009, la sonda Parker busca resolver múltiples preguntas, como el origen de la aceleración de las partículas del viento solar, el misterio de las altísimas temperaturas que muestra la corona del Sol y finalmente el método de aceleración de las partículas energéticas del Sol. Para esto, Parker operará durante siete años orbitando el Sol y logrando el que sería el mayor acercamiento a la fotósfera de la estrella, a 6.2 millones de kilómetros. Para poder lograr este hito, la sonda cuenta con un avanzado sistema de protección de temperatura y un protocolo de falla que, en caso de problemas, suspende operaciones y protege el equipamiento cuando no se puede lograr comunicación con la Tierra. Este sábado 11 de agosto, Chile Continental volverá al horario de verano, lo que significará adelantar los relojes en una hora. La diferencia es que esta vez no hay claridad de si se volverá al horario de invierno o cuándo ocurriría. Cuando de las 0 horas del domingo 12 de agosto, los relojes de Chile Continental deberán adelantarse una hora, pasando a ser automáticamente las 1 de la mañana y dando inicio así al llamado horario de verano. El cambio también aplica para Chile Insular, donde las Islas de Pascua y Salas y Gómez también deberán adelantar los relojes, pero a las 11 de la noche del sábado. Donde la hora no cambia es en la región de Magallanes, que cuenta con horario permanente desde 2017. Como siempre, la recomendación es actualizar computadores y teléfonos para evitar problemas de configuración. Muchos de los operadores ya han preparado la modificación a sus sistemas internos, por lo que los teléfonos recibirán el cambio de forma automática. Si es que la hora no cambia, la mejor opción es ir al menú de configuración y modificar la zona horaria del equipo, pasando de UTC-4 a UTC-3. Se recomienda el cambio de zona o uso horario por sobre la modificación directa de la fecha y hora, ya que esta última opción puede alterar los calendarios. Si bien el decreto ley que determina el cambio de hora rige hasta el 11 de mayo de 2019, hasta ahora no hay claridad de qué ocurrirá ese día, si se mantendrá el horario de verano, como ocurrió en 2015, o si se confirmará la modificación estacional. La nueva versión de Android finalmente llegó. Android 9 fue anunciado oficialmente este lunes siendo liberado para los teléfonos Pixel de Google. Su nombre, Pi. Siguiendo la tradición de los nombres en base a postres o dulces, esta vez Google se fue por una opción más tradicional, adaptando el nombre Pi, sin especificar a qué tipo corresponde. El nuevo Android incluye varias novedades, como un sistema de inteligencia artificial que prioriza batería para las aplicaciones más utilizadas por el usuario, o recomendando ciertas acciones en aplicaciones en base a las conductas que muestra el usuario con su uso. Cuando Google mostró el primer beta de Pi en mayo, incluía varias funciones de monitoreo de uso, buscando el llamado Bienestar Digital. Estas opciones no vienen incluidas en la versión final, aunque ahora iniciarán un periodo de prueba en equipos Pixel, apuntando a ser lanzadas oficialmente a fin de año. ¿Quiénes pueden acceder al nuevo Android? Por ahora solamente usuarios de teléfonos Pixel, aunque Google aseguró que quienes tengan dispositivos de Sony, Xiaomi, Nokia, Oppo, Vivo, OnePlus y Essential, podrán optar en una descarga antes del fin de año. Vamos acercando al final de la etapa clasificatoria de la liga eSports Football Direct TV, y por ello los invitamos a seguir el espacio semanal de Emol TV, con lo mejor del torneo oficial de fútbol virtual. Con esto nos despedimos, invitándolos a seguir conectados con las informaciones de Emol TV y Emol.com. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!